Bienvenidos a una nueva edición de Somos Talento Latino Y finalmente hemos llegado al sitio que tanto he querido venir Gerson Recuerdas que te lo dije, que lo vi en Instagram, en Facebook y quería conocer ¿Qué hacen acá? Esculturas, artes, vamos a ver, vente, vamos a ver ¿Qué voy a aprender hoy? A ver, a ver, buenas, buenas, uy, 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 cuidado que si me cae una gotica de eso Creo que mira, se me quema la ropa, la piel, ¿es fuerte esto? Sí, claro, tienes que tener un protector o algo, si no te quemas Hola Charly, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por aceptarnos, gracias por aceptar que te invadamos hoy en tu día de trabajo Tú, esto que estás haciendo obviamente es soldar Bueno, estoy soldando unas piezas para una de las esculturas planas que tengo ahí Lo fabrico con pedacitos y lo voy pegando en la lámina para dar las figuras que tengo ahí ¿Cuánto tiempo aproximadamente toma soldar una pieza? ¿Qué tamaño es esa pieza? 5 pies por 4 pies, bueno, por ahí 15 días, 15, 20 días, seguido haciéndolo ¿Y cuándo? Tengo varias técnicas acá, una las hago soldadas, dobladas, todo con metal, solo trabajo con metal ¿Quieres? Ya va, ya va Con la mano arriba Somos la gente que sabe a dónde va Con mucha dignidad y es la verdad Aquí sobra el talento, el flow Nos quedamos con el show, con creatividad Esta es mi raza Mi raza Que vibra Que vibra Que siente Que en todas partes nos muestra su arte Y es clase aparte Se siente mi gente Somos talento latino Con la sangre buena Somos talento latino Oye, la capituliaría Somos talento latino Somos talento Somos talento Pero tienes que confesarme algo Tú cuando estabas empezando seguramente te quemaste más de una vez Siempre así ¿Siempre? ¿Todavía? Claro, una chispita te cae por cualquier lado Mira, acá estoy haciendo una escultura Este es un árbol de agua, lo estoy haciendo, tiene movimiento Lo hago en Stan Steel Después le aplico pinturas Va soldado, va unido con tornillos ¿Un árbol de agua? Sí, es un árbol de agua Así lo llaman las que he vendido Esta parte de arriba Simula ¿Te acuerdas cuando uno cogía una piedrita y la lanzaba así sobre el agua? Entonces lo que yo quise recrear acá es eso Es el movimiento del agua cuando pega y da el movimiento hacia arriba Sí, que salía como varias olas Yo creo que a uno le llamaba zapito, algo así le llaman ustedes El efecto del agua así como que rebota Exacto, como que va rebotando Entonces eso es lo que yo quiero mostrar De estas ya he vendido varias, estoy haciendo una Y esta es otra escultura, la estoy haciendo en Stan Steel Para que no tenga problema con la corrosión acá en Miami Ni si la colocas al lado de la bahía no tenga ningún problema de corrosión Y sobre todo si tienes un apartamento en la playa o algo No hay otro material, entonces yo la hago en Stan Steel Y la recubro con pintura también después Entonces queda Sí, esta es otra que estoy haciendo que se llama Sky Crapper Son rascacielos Esto lo que estoy haciendo es cara pero son muy grandes Y ese pedido tú lo haces, o sea las personas te llaman y dicen Mira quiero esta obra, o sea les gusta una obra en específico Y te piden, la quiero que me la hagan más grande o más pequeña Cuando vendo la pequeña me mandan a hacerla grande Pero normalmente tengo las pequeñas ahí De estas Y las otras que hago son las de percepción visual que tú viste Son los cuadros que los ves por asociación Entonces toca verlos de la distancia para que tú veas la figura Como es, la vas haciendo igual, soldada la vas haciendo Es en dos dimensiones Y esas son tus creaciones propias Pero también me dijiste, me comentabas De hecho afuera vimos una Que es de una escultora que te contrata a ti para que le hagas ese trabajo Este tipo es, eso porque allá tiene muchísimo trabajo O no es tan buena ya soldando Entonces subcontratada Nosotros hacemos obras para otros artistas también Entonces por ejemplo Tú eres una artista plástica y pintas joleo Pero quieres representar de pronto eso que tú pintas en una escultura Entonces muchas veces tú de pronto no has trabajado el metal No sabes, entonces buscas a alguien que te ayude con eso Y en el caso específico de escultores que son O se dedican 100% a Obviamente a ser escultores De igual forma te contratan porque tienen mucho trabajo en específico Entonces te mandan a hacer las piezas A veces también acá hacer piezas Y hacer piezas de ceros también a otros artistas Cualquier tipo de artista le hacemos piezas De metal, lo que sea en metal lo hacemos acá Bueno y para esas personas que estén en casa Estén interesados en seguir tu trabajo O en tomar clases contigo porque sé que das clases también Sí claro, nosotros acá damos clases Enseñamos a hacer escultura A los artistas que tienen otra técnica Hacen óleo O hacen de pronto escultura de madera O la hacen en cartón ¿Cuánto tiempo le puede tomar aprender a soldar a una persona? Ya por lo menos a manejarla ¿Y esas personas que estén en casa Estén interesadas en aprender? Bueno acá es el sitio Art Center a la pata Esto es WeWork West Y la dirección es www.charly.com Acá pueden encontrarnos siempre para ayudarles con todo Bueno, eso fue todo Bye Espérate que te voy a mostrar otros artistas Que también pertenecen acá al Art Center Y ya te los voy a mostrar Entonces si quieres pasamos y vamos Mira Mirel De parrillera Mira que uno en esta ciudad de Miami Uno ve cada cosa Quien iba a pensarlo Pero mientras tanto yo hice contacto con mi amiga Maribel Zambrano Desde Caracas ¿Cómo estás? Cariño Mi vida, mi amor Qué sorpresa poder hablar contigo desde tan lejos Guau, mi amor Te extraño muchísimo, mi Gerson Yo también, mi corazón Yo también Todos tenemos Mira, cualquier talento Nosotros quisieramos saber ¿Cuál es el talento de Maribel Zambrano? A ver Bueno, sí Yo tengo muchos talentos, papi Tú sabes, tú sabes, mi amor No te hagas el loco, mi Gerson Bueno, sí Pero se me ha hecho un poquito difícil, papi Que la gente me vea con otros ojos Ya que la mayoría de todas las cosas que he hecho aquí en Venezuela Ha sido desnudo Y series para Playboy Y todas esas cosas Entonces Y bueno, me gusta bailar Me gusta cantar Aunque Con ayudita técnica Te canto Me gusta animar Y bueno, el teatro Es mi pasión ¿No? Pero tú sabes que tengo mucho talento, papi ¿O no? Sí, sí Yo sé que tienes muchísimo talento Pero tu fuerte es Ese cuerpazo que tienes Que eso es un talentazo Para mantenerlo además ¿No? Soy bendecida y afortunada En tener este cuerpo Porque bueno Te como y te como y te como Y no engordo Tengo una buena genética Pero obviamente Sí me cuido Pues ya que no soy ninguna muchachita Y tengo que cuidarme Pero si yo hubiese usado Este talento Que tengo como cuervo, papi En otras cosas Ahorita sería multimillonaria No viviera donde vivo Y tuviera mi camioneta del año Pero no Tú sí preguntas lo que eras, Gerso No, no, no No son lo que eras Lo que pasa es que yo te conozco Hace muchísimo tiempo Y nadie puede decir Que te ha visto saliendo O entrando en hoteles Con tipos O en lugares raros No sé qué Mira Nada Nada, nada Nadie puede decir Que tu profesión Tiene que ver Ah, por supuesto Papito Bello Por supuesto Que nadie puede decir eso Que me vio con fulanito Que me vio con el otro Que me vio en tal sitio Que me vio saliendo de un hotel Que me vio aquí Nunca Nunca Nadie lo va a decir Porque Porque bueno No lo he hecho Definitivamente Es así ¿Qué ha pasado con Maribel Zambrano Desde la Radio Rochela Hasta acá? Guau, mi amor Imagínate Recuerdos inolvidables Que siempre están en mi mente Siempre están presentes Porque RCTV Y Radio Rochela Donde Trabajé por siete años Eso jamás lo voy a olvidar Y aquel Personaje tan maravilloso Que me dio a conocer La Catalina Rica De Charlimata También lo llevaré Siempre en mi corazón Y siempre hablaré Maravillas del canal De La Rochela Y de toda la gente De todos mis compañeros Que trabajaron conmigo En aquel entonces Claro que bueno Bueno Esto ha sido Más que una entrevista Esto es una lección de vida Para esas personas Que siempre están criticando A los demás Por todo Mi amor Muchísimas gracias Guau, mi Gerson Como te extraño De verdad Te extraño muchísimo Yo también, mi amor Me alegra Que te esté yendo Súper bien en Miami Con tu programa Somos Talento Me siento súper afortunada Orgullosa Que me hayas tomado en cuenta Que me hagas esta entrevista Buscando Talento Acá en Venezuela Te amo Te extraño Espero verte pronto Cuando vengas a Venezuela Por favor Llámame Para vernos Quiero caerte a besos Y mordiscos Te voy a comer Con salsa de tomate Te amo Mi amor Te amo Eres mi amigo Por siempre Yo también te adoro Mi corazón Y mira lo que tengo acá Ya sabes Lo prometido es deuda Y chiquitico Porque Vamos por partes Tú sabes Somos Talento Somos Talento Todos te voy a comer Tú sabes